por qué el aprendizaje por competencias es un engañabobos autor y ordi martí la verdad es que he dudado hasta el final en el título del artículo de hoy no tenía muy claro si poner engañifa timo o lo que finalmente he puesto engañabobos supongo que hubiera servido cualquiera de los tres títulos pero como digo siempre y esperando que no os quedéis en el título de este artículo espero que el desarrollo del mismo os aclare un poco a que me estoy refiriendo y que intento justificar lo de no quedarse solo en el título vale para cualquier titular de cualquier medio así pues una vez aclarado lo anterior voy a ello el aprendizaje por competencias es una de las modas pedagógicas más extendidas y defendidas en la actualidad se supone que se trata de un enfoque que prepara al alumnado para la vida real que les permite desarrollar habilidades y actitudes que les serán útiles en el futuro que les hace más autónomos y responsables que les motiva y les involucra en su propio proceso de aprendizaje pero que hay de cierto en todo esto es el aprendizaje por competencias realmente tan beneficioso como nos lo pintan o es más bien una engañifa que nos venden determinados personajes que alguien ha encumbrado sin saber el motivo a expertos determinados políticos que priorizan los criterios ideológicos frente a los técnicos o determinados docentes que tienen intereses ocultos o que simplemente no tienen ni idea de lo que hablan en este artículo voy a intentar desmontar algunos de los mitos y falacias que rodean al aprendizaje por competencias y a mostrar por qué se trata de un enfoque que perjudica más que beneficia a nuestro alumnado si la clave es analizar que suponen ciertas cosas para ellos porque son los receptores del servicio y los que se merecen alejarse de experimentos de ideología y tener la mejor educación posible para desmontar el aprendizaje por competencias me voy a centrar en dos aspectos fundamentales la fragmentación del conocimiento y la falta de profundidad la fragmentación del conocimiento el aprendizaje por competencias se basa en la idea de que el conocimiento no es algo fijo y estático sino que es algo dinámico y cambiante que se construye y se reconstruye en función de las situaciones y los contextos por eso según sus defensores no tiene sentido enseñar contenidos aislados y abstractos sino que hay que enseñar competencias es decir capacidades para actuar de forma eficaz ante los problemas y los retos de la vida pero qué implica esto en la práctica pues que se reduce el conocimiento a una serie de tareas actividades proyectos proyectos retos problemas casos situaciones escenarios que se supone que son relevantes significativos auténticos o motivadores para los alumnos y que se olvida de la importancia de los conceptos las teorías los principios las leyes las fórmulas las reglas los hechos las fechas los nombres y todo aquello que es la base de cualquier disciplina científica artística humanística o técnica qué consecuencias tiene esto pues que se fragmenta el conocimiento se pierde la visión global y la coherencia interna de cada área de saber se dificulta la transferencia y la generalización de lo aprendido a otros contextos se fomenta el relativismo se debilita la memoria y el pensamiento crítico se desprecia la cultura y la tradición trivializando la educación y empobreciendo la mente del alumnado la falta de profundidad el aprendizaje por competencias también se basa en la idea de que el conocimiento no es algo que se transmite de forma vertical y unidireccional sino que es algo que se construye de forma horizontal y bidireccional mediante la interacción entre el alumno el docente los compañeros y el entorno por eso según sus defensores no tiene sentido enseñar mediante exposiciones explicaciones demostraciones ejercicios o exámenes sino que hay que enseñar mediante metodologías activas participativas cooperativas lúdicas creativas o innovadoras o suena pero qué implica esto en la práctica pues que se reduce el conocimiento a una serie de juegos dinámicas debates simulaciones experimentos investigaciones creaciones presentaciones que se supone que son divertidos estimulantes originales y sorprendentes para los alumnos y que se olvida de la importancia de la atención la concentración la reflexión el análisis la síntesis la argumentación la demostración y ya no digamos la evaluación que son la base de cualquier proceso de aprendizaje riguroso sistemático y profundo qué consecuencias tiene esto pues que se superficializa el conocimiento se pierde la esencia y la calidad de cada materia de estudio se dificulta la comprensión y la aplicación de lo aprendido a otros ámbitos se fomenta el conformismo y el pragmatismo se debilita el esfuerzo y la perseverancia se desprecia la excelencia y el rigor se banaliza la educación y se atrofia la mente de los alumnos es por ello que cualquiera que sepa un poco de pedagogía y tenga algo de sentido común deducirá que el aprendizaje por competencias es un timo que nos han colado los que se creen los dueños de la verdad pedagógica y que nos han hecho creer que es lo mejor para nuestros alumnos pero la realidad es que se trata de un enfoque que fragmenta y superficializa el conocimiento y que perjudica el desarrollo intelectual y cultural de nuestros alumnos finalmente debo deciros que es muy difícil luchar contra todo esto que se está imponiendo en los centros educativos es muy complicado luchar contra todo el poder mediático de algunos las cortinas de humo y las múltiples recogidas de cable que los que llevan mucho años intentando hacer dinero con la educación hacen continuamente el problema es que al menos a mí el alumnado me importa mucho más que mi ideología que mis creencias o de lo que pueda ganar con hacer o decir ciertas cosas es lo que tiene ir por libre algo que deberíamos hacer todos los que nos dedicamos a la docencia porque si no es así acabamos creyéndonos ciertas cosas porque el bombardeo para que nos las creamos es brutal y los medios que algunos usan para hacer calar un determinado mensaje cada vez más potentes te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales más de 60 mil personas ven nuestras publicaciones a nivel nacional e internacional en la descripción de este vídeo están nuestras redes sociales recuerda suscribirte a nuestro canal para que podamos seguir creciendo suscríbete